Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña tu aprendizaje. El día de hoy hablaremos sobre el artículo 14 de los derechos del niño. Empecemos. El artículo 14 tiene tres incisos. El primer inciso nos dice que los estados partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. El niño tiene estas libertades bajo la dirección de su padre y su madre. Ojo, es importante la guía paterna y materna, la guía familiar para poder formar bien a ese niño y de conformidad con las limitaciones prescritas por la ley. Entonces, este derecho que los estados partes respetan no es igual al que respetan con respecto a un adulto. El niño tiene como una consideración especial que los padres o la familia del niño van a guiar a este niño, ya que aún es menor de edad y pues carece de la madurez suficiente como para él solo tener sus propias ideas, pensamientos o una libertad religiosa que va más allá de su familia. Eso es lo que nos dice el primer inciso. El segundo inciso nos dice que los estados partes respetarán los derechos y deberes de los padres y en su caso de los representantes legales de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades. Entonces, a eso me refería con madurez, tanto madurez intelectual, madurez emocional. Por tanto, los estados partes reconocen la importancia de la familia para orientar a sus hijos para que a medida que crecen aprendan a usar correctamente este derecho. Este inciso es especialmente importante dado que últimamente se están dando muchos casos en los que el estado quiere imponer ciertas ideas a los menores dentro de los establecimientos educativos, es decir, en las escuelas. Pero con este artículo y este inciso específico nos están diciendo que los derechos y deberes de los padres van a ser respetados por el estado. Es decir, el estado no puede pasar sobre la autoridad de los padres para inculcar ciertas ideas que de repente los padres no comparten o con las que no están de acuerdo. Y esta guía, esta dirección, la tienen que dar los padres a medida que el niño va creciendo y evolucionando en sus facultades. Como les decía, tanto en edad como en madurez, como en madurez intelectual, como en madurez emocional, y así hasta que obtenga la ciudadanía con la mayoría de edad. Finalmente, el tercer inciso nos dice que la libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos, y los derechos y libertades fundamentales de los demás. Nuevamente aquí se habla de la libertad que llega hasta donde empiezan los derechos de otra persona u otro grupo. Es importante que tanto la libertad de expresión, de conciencia o de religión esté delimitada también por los derechos que tienen otras personas. Un ejemplo de esto podría ser que hay ciertas religiones que en su ala más extrema incitan a la violencia, pues esto no está permitido, ya que eso podría atentar contra la seguridad y el orden públicos. Por eso es importante que se especifique esto en este inciso. Y bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Piero Mateo, que me dice que buen video, muchas gracias Piero, un abrazo para ti. También a Angélica Sutúj, que dice gracias por lo mucho que me ayudaste, muchas gracias Angélica, un abrazo, gracias por tu lindo comentario, espero siempre seguir ayudándote y eres bienvenida al canal cuando quieras. Además a María Elvira Boba 396, que me dice que es un super video el que vio. Me alegra mucho María que te haya gustado el video, así como a todos mis amigos les digo que puedes venir cuando quieras, hay muchísimos videos que puedes ver y espero que te vayan super bien en tus estudios. Además a Rodrigo Pipo CM, que me manda muchos emoticones, gracias Rodrigo, un abrazo para ti y muchas bendiciones. También quiero saludar a Echo English School, que me deja un hermoso, hermoso comentario y que además me ha mandado un super thanks. Muchas gracias Echo English School, no quería perderme la oportunidad de agradecerte esa ayuda. Espero que todos los videos te sirvan y si tienes alguna sugerencia para otros videos, estoy presta a escuchar tus sugerencias y a ponerlas en práctica. Muchas gracias nuevamente y un saludo para todos mis seguidores de Centroamérica, que siempre son muy cariñosos conmigo. A la próxima déjame tu nombre para poder saludarte como se debe. También a Mave García 7491, que dice den un like si lo están viendo en pleno 2024 y solo tengo dos likes. Espero que esos likes se acumulen porque este 2024 venimos con muchos más videos, un abrazo. También a otro user que no me ha dejado su nombre, pero que me dice que excelente explicación y que entendió para su examen de mañana. Espero que hayas tenido un excelente examen, user, que te haya sacado una super nota. Y espero también que me dejes tu nombre y espero también que en un próximo comentario me dejes la nota que te ha sacado y tu nombre para celebrar contigo. Y finalmente otro user que no me ha dejado su nombre, que dice gracias por la información. De nada, user, un abrazo y no te olvides de dejarme tu nombre la próxima. Y bueno, chicos, deciden tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chau! ¡Chau!